Oye flaquita protégeme con tu manto, me siento triste solo y desamparado Me estoy perdiendo por mas que yo hago caso, esta situación al chile me esta matando Oye flaquita protégeme con tu manto, me siento triste solo y desamparado Me estoy perdiendo por mas que yo hago caso, esta situación al chile me esta matando Hoy te prendo una veladora para ti mi señora, mi protectora la que me cuida a todas horas La que me quita malas vibras y a la gente envidiosa, mi santísima mi reina Mi protectora la que me apoya y me ha salvado de muchas Ha estado en las peores cuando nadie me escucha y si sigo en la lucha es porque se que me cuidas Si la noche es fria llename de tu energía, siento que estoy muriendo, regresame a esa alegría Cuando yo me reía sin fumar esa porquería Por eso hoy te pido y lo escribo en una canción, para que sepas que todo esto lo hago de corazón Y sin razón, quítame todo lo malo, me disculpo si alguna vez anduve yo De caga palos, quítame a los envidiosos que de mi andan hablando Me critican sin saber por todo lo que he pasado Por todo lo que he pasado Es el CR en el 2022 Pa' mi flaquita Oye flaquita protégeme con tu manto Me siento triste solo y desamparado Me estoy perdiendo por más que yo hago caso Esta situación al chile me está matando Oye flaquita protégeme con tu manto Me siento triste solo y desamparado Me estoy perdiendo por más que yo hago caso Esta situación al chile me está matando Oye flaquita protégeme con tu manto